La fiesta de la Cruz de Mayo del día 27-28, el Parque Minero, para que hagan su presentación artística y todo, en las cuales el funcionario se comprometió a no sacar el día lunes y ya no debe estar. Pero ese estrado seguía hasta el día de ayer, que nos tomó allá con fuerza. Ayer, con la Policía Municipal nos hemos acercado, hemos encautado una parte el día de ayer. Entonces, tampoco nadie se acercaron. Entonces, hoy día en la mañana ya procedíamos a encautarlo todos, que las cuales ya están en el almacén de la Municipalidad. Ese estrado porque lo dejaron abandonado, impidiéndonos el transporte. Es incomodado a la población, porque nosotros le hemos dado el sábado y el domingo para que hagan su actividad. Y hasta el día de hoy recién aparecen cuando nos hemos llevado todos. Pero ya se han llevado todos ustedes. Ahora, para que lo recuperen, ¿tendrán que pagar un monto por almacén o alquiler o algo? No, nosotros vamos a tratar de aplicar una multa que estamos viendo al señor. Ha venido ese personal y le dije, presento un documento en el solcito donde va a recorrer sus cosas. Entonces, yo voy a ver que lo vamos a aplicar en una sanción, porque no se puede dejar en la calle. Porque nosotros, sinceramente, nos dificulta bastante el trabajo que hacemos. ¿Cuándo ascendería la multa? Eso lo vamos a ver, ¿no? Lo vamos a ver justo, estaba viendo, lo va a revisar el Tupac. Es una sanción que se tiene, ya estipulado, se tiene que aplicar eso. Ese estrado, ¿para qué el cementerio? Para las fiestas de mayo. ¿Hasta el momento no ha venido el dueño? Recién se personó cuando ya nos llevábamos todos. Dijo, no, yo le dije ya. ¿Por qué no habría llevado a tiempo? No sé, eso es yo. No, no le dejó. No le dejó. Se ha olvidado. Dice mi personal, iba a recoger, lo recogió, no sé, ¿no? Dice, yo desconozco de ellos, pero yo estoy haciendo mi trabajo como, debes dejarme limpio, ¿no? Las cosas que se le autorizan. Dice mi personal, iba a recoger, lo recoger, lo recoger, lo recoger, lo recoger, lo recoger,